Saludos raza, vamos a estar con el grupo de la nueva era Vamos a presentar a los curiosos nuevos, algo inédito El curioso del Miguelón, hasta el cielo viejo Hola, como Paco, gracias viejo por las grabaciones Compa Manny, por el audio, gracias viejo Y eso más o menos, gracias viejo Una noche de septiembre, año 2017 Se los va un gran amigo, por el mundo muy querido Se los va el compa Miguel, cabrera su apelativo Discúlpeme, madrecita, me arrebataron la vida Yo sé que eres muy fuerte, pa' cuidar a la familia Ay, te encargo a mi carnal, y también a mi chatita Padre, gracias por todo Ay, los veremos muy pronto Un saludo pa' Colima Y también para la clica Dios me los cuide mucho Yo sé que nunca me olvidas Me gustaba la parranda Y fumar con mi plebada Escuchando corridones Que Nuevara me cantaba El corrido de Vicente El que tanto me gustaba Me despido de las canchas Donde yo tanto pasaba El número 19 El que yo siempre portaba Ay, cómo voy a extrañar Esa linda escascareada Hoy me despido de todo Pumándome un cigarrito Que no pa' en telas heladas Junto con mis camaradas Y que me toque norteño Hasta mirar la mañana Con mis camaradas Yo te amo Y que teo Después de nuevo ¿Qué teo O Thai Lo que te encanta Yo saludo archivo Entra Creo que quieres Y te es ă